Hola a todos, estoy aquí en Osteocare para deciros lo bien que me siento después de un tratamiento con Eric y este. Ellos son quiroprácticos, entrenados en Australia, pero que aplican también artes marciales a su toque personal. Y deciros que, bueno, yo soy periodista, viajo muchísimo, como podéis entender, estoy siempre pegada al ordenador, escribiendo con la cámara de fotos o danzando entre avión y avión. Y se siente, se nota en la espalda, me ves con todos los parches, en el cuello, todas las uniones de los huesos. Nunca sabes en cuánto dolor estás hasta que este dolor es aliviado. Y eso me pasó por primera vez hace cuatro años, cuando empecé a acudir a sesiones con Eric y con Steve en Osteocare. Así que os lo recomiendo. Si tenéis alguna posibilidad, alguna oportunidad de venir y conocerlos y que os hagan un tratamiento, por favor, los tenéis que probar, porque son lo más.